Medición en epidemiología Introducción En la diapositiva se presentan los criterios para el diagnóstico de un ataque inicial de fibra reumática, los criterios de Jones, revisado en el año 1992. Estos criterios se utilizan para el diagnóstico de pacientes que presenten la fibra reumática. La presencia de dos manifestaciones mayores o una mayor y dos menores indica fibra reumática, muy probable, si hay pruebas de una infección previa por estriptococos del grupo A. Las manifestaciones mayores o criterios mayores, la carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Las manifestaciones menores o criterios menores, artralgia y fiebre como criterios clínicos y los reactantes de fase aguda elevados, velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y el intervalo PR prolongado como criterios de laboratorio. Las mediciones en epidemiología han permitido desarrollar estos criterios diagnósticos, claro, de aplicación en la medicina clínica, pero también los tenemos para la salud pública. Los temas a desarrollar en esta sesión, medición en epidemiología, formas básicas de medida, número, razón, proporción, tasa. Las medidas de frecuencia, las medidas de frecuencia, las medidas de incremento, las medidas de frecuencia, las medidas de infección y las medidas de impacto. En epidemiología son cuatro las formas básicas de medidas, número, razón, proporción y tasa. Ejemplos Razón de hombres respecto a las mujeres Proporción de aprobados en un examen 300 casos de cáncer de pulmón por cada 100.000 personas en un año La definición de cada una de las formas básicas de medidas son Número es un valor absoluto Al no conocer el denominador no se puede saber la importancia relativa del problema Razón es el cociente en el que el numerador no está incluido en el denominador Es decir, es el cociente entre dos entidades que poseen caracteres distintos Sus valores oscilan entre cero al infinito Proporción Es el cociente en el cual el numerador está incluido en el denominador Sus valores oscilan entre cero y uno Es adimensional Proporción de aprobados en un examen Tasa Mide la ocurrencia de un suceso durante un periodo de tiempo en una población determinada Es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador Pero donde a diferencia de la proporción el tiempo también está incluido en este Tiene por tanto una dimensión temporal 300 cánceres de pulmón por cada 100.000 personas al año En epidemiología se cuenta con tres grupos de medidas El primer grupo, las medidas de frecuencia Se incluye la prevalencia e incidencia El segundo grupo, las medidas de asociación El riesgo relativo, el osorratio y la razón de prevalencia El tercer grupo, las medidas de efecto o impacto Incluye al riesgo atribuible o diferencia de incidencias La fracción atribuible en expuestos o fracción etiológica del riesgo Reducción absoluta del riesgo Reducción relativa del riesgo Y el número de sujetos necesarios para tratar Es importante recordar que la incidencia estudia el riesgo Y se calcula con el riesgo relativo Con la fracción atribuible en expuestos La reducción relativa del riesgo Y la reducción absoluta del riesgo El riesgo relativo se aplica en los estudios prospectivos Como los estudios de cortes y los ensayos clínicos El osorratio se aplica en estudios retrospectivos Como el estudio de casos y controles Son tres las medidas de frecuencia Que se utilizan habitualmente en epidemiología La prevalencia, que es el número total de casos de enfermedad Sobre la población en ese momento La incidencia acumulada, que es el número de casos nuevos En un periodo de tiempo En una población en riesgo al inicio de ese periodo Y la densidad de incidencia Que es el número de casos nuevos Por persona, por tiempo Las medidas de asociación Es importante ayudarnos con las tablas de contingencia O de doble entrada El riesgo relativo Es el cociente de incidencia en expuestos Sobre incidencia en los expuestos El osorratio El osorratio Es el cociente de los osos de exposición en los casos Sobre el osos de exposición en los controles O es el cociente De los productos cruzados Es decir, a por d Sobre b por c Respecto a las medidas de impacto o efecto Tenemos al riesgo atribuible Que es la diferencia de incidencias Es decir, la incidencia en expuestos Menos la incidencia en no expuestos La fracción atribuible en expuestos Va a ser igual al cociente De la incidencia en expuestos Menos la incidencia en no expuestos Sobre la incidencia en expuestos La reducción absoluta del riesgo Es igual a la incidencia en no expuestos Menos la incidencia en expuestos La reducción relativa del riesgo Es igual al cociente de La diferencia de incidencia en no expuestos Menos la incidencia en expuestos Sobre la incidencia en no expuestos El número de sujetos necesarios para tratar Se calcula Dividiendo 100 Sobre La incidencia en no expuestos Menos la incidencia en expuestos De la teoría a la práctica En un estudio se ha seguido Una corte de 500 sujetos expuestos Y otra de 500 sujetos no expuestos A un factor de riesgo Y se han observado los resultados de la tabla La estimación puntual Del riesgo relativo es 4 Y los límites De su intervalo de confianza Del 95% son 2.1 y 7.4 Dado que el intervalo de confianza Incluye el valor 1 Existe una asociación estadísticamente significativa Entre la exposición y la enfermedad Conclusiones La incidencia es sinónimo de riesgo Porque se refiere a los nuevos casos Debidos a una enfermedad Como la incidencia de riesgo Todos los parámetros que incluyen El término de riesgo Riesgo relativo Reducción atribuible en expuestos Reducción relativa del riesgo Reducción absoluta del riesgo Se calculan utilizando incidencias La prevalencia o probabilidad pre-test Se refiere a la cantidad de enfermos En una población No solo a los casos nuevos Es importante conocer los aspectos De incidencia, prevalencia Y densidad de incidencia El riesgo relativo Es la medida de asociación De los estudios prospectivos Es decir, de cohortes Y de los ensayos clínicos Es importante conocer los valores Posibles Así como el significado Del riesgo relativo Menor, igual o mayor de 1 Cuando en una pregunta Además del riesgo relativo Se proporcione un intervalo De confianza Hay que fijarse en este último Si el intervalo de confianza Incluye el 1 Entonces se dice Que el riesgo relativo No ha sido significativo La odds ratio Es la medida de asociación De los diseños retrospectivos O de casos y controles Su mayor utilidad es Cuando la enfermedad de estudio Es poco prevalente El número de sujetos Necesarios para tratar NNT Siempre se pregunta De la misma forma ¿A cuántos pacientes Se debería tratar Para conseguir un evento? El NNT Es tanto mejor Por cuanto menor sea La reducción relativa del riesgo Y la reducción absoluta del riesgo Sirven para cuantificar La relevancia clínica De una medida terapéutica Su cálculo se realiza Mediante una resta de incidencias El riesgo atribuible Y la fracción atribuible En expuestos Cuantifican Cuánto de la enfermedad Se debe A un factor de riesgo En el grupo de sujetos Expuestos A dicho factor Altyazı M.K.